¿Cómo aprendí a quererme? Para encontrar la paz, para poder fortalecer mi autoestima, digamos, cuento también ahí una serie de anécdotas, de cosas que me fueron pasando, hago como un autoanálisis de un poco mi vida y pasando por algunas cosas importantes como una experiencia con un abuso, la experiencia con el amor, toco temas como el perdón, como la culpa, mi familia y todas esas cosas. Y en realidad lo que intento es hacer una reflexión, invitar, si es que alguien lo lee y se identifica, que puedan encontrar también su propio camino. Y el libro está lleno de fotografías de tu vida. Sí, el libro está con muchísimas fotos de mi vida, me pareció un recurso bonito para mostrarle a todos los lectores porque es la realidad. O sea, y ahí pongo, inclusive hay también algo que pongo ahí que son, yo me encanta escribir, en realidad desde niña escribo, entonces siempre he tenido diarios o cositas en donde yo escribía. Y aquí pongo algunas, hace muchos años en donde yo tuve una depresión muy fuerte y pongo algunas cosas también ahí para que vean que es verdad, ¿no? Lo que estoy poniendo y que a veces uno puede estar en un hoyo profundo sin ver la luz, pero que siempre hay algo que nos puede salvar, ¿no? Entonces, entre esas cosas, entre las fotos, los mails y también algunas cosas muy lindas que han hecho las diseñadoras del libro, muy bonito, creo que les va a gustar. Emilia, digamos, tú mencionas algunos libros dentro de tu primer libro. Sí. ¿Cuál crees tú que tú querías ser como un ejemplo, la tomaste como un ejemplo y dijiste, así me gustaría que sea? Bueno, yo ahí nombro como 10 libros que a mí me encantan o que me han encantado, que los he leído. Siempre, de hecho, o sea, la autora, la primera autora de autoayuda que a mí me encantó y me fascinó, se llama Luisa Hay. Ella, bueno, y ella es mayor, vive en Estados Unidos, qué sé yo, pero sí, o sea, de hecho he leído muchos de sus libros para poder, no, ni hablar, llegar a ser como ella, ¿no? Ni copiarla ni nada, pero sí me ha inspirado muchísimo en ella y en el concepto que tiene ella de la vida y en cómo ella ha podido salir adelante. Entonces, sí, sus libros son muy bonitos.